¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy veremos la clase número 63 de este curso llamado mecha y rechazo. Hoy veremos el patrón de velado y veremos cómo operar una velado y dónde serán los puntos exactos para operar. Entonces, ya sabemos que es una velado y una velado y es una vela que tiene un cuerpo muy delgado y mecha larga en ambos sentidos. Lo que nos puede indicar es una posible debilidad en el precio o una posible indecisión. Donde los compradores y vendedores están en equilibrio, porque hay una indecisión del precio. Y podemos ver que tiene mecha en la parte inferior, perdón, en la parte inferior y en la parte superior, tanto en una vela con cuerpo estricto alcista o bajista. Entonces, cuando aparece una velado y significa indecisión o una posible debilidad, en este caso, de los vendedores en este movimiento. En este video vamos a aprender dónde el precio va a continuar o va a hacer una reacción después de una velado y. El DOJI es una alerta y siempre debemos fijarnos dónde aparece el patrón. Entonces, eso es lo que vamos a mirar en esta clase hoy. Hay que tener en cuenta que no son velas DOJI. Las velas DOJI, que tienen cuerpo grande, no se consideran que las DOJI para nosotros operar. Tiene que ser con cuerpo pequeño. Ahora, niveles de soporte y resistencia en una vela DOJI. Las puntas de las mechas de la DOJI son niveles de soporte y resistencia. Entonces, la mecha en la parte superior estuvo como resistencia y la mecha en la parte inferior actúa como un soporte. Ahora, errores al operar una vela DOJI. Entonces, aquí muchas veces nos preguntamos si el precio subirá o bajará. Irán Mendelga te explico. El principal error que se comete en los traders al operar una vela DOJI es que piensen que habrá una reversión instantánea, o sea, inmediata. Así que entran inmediatamente. El problema es que las velas DOJI no significan que inmediatamente habrá una reversión. Es siempre una forma sencilla de que el mercado está incierto en lo que quiere hacer a continuación. Así que muchas veces no habrá un gran movimiento después de una NOJI. Puede que habrá un movimiento grande después de una vela DOJI, pero no siempre lo hará en el sentido contrario al movimiento. O sea, que lo puede hacer de forma de continuidad y no de reversión. No te limiten a entrar en una operación en reversión solo porque da una vela DOJI. Si quieres entrar en una operación, debe tener en cuenta dos cosas. O sea, que es lo que vamos a aprender hoy, que es en cuenta los niveles y la fuerza o debilidad del precio. Ahora, tipos de vela DOJI. Van a depender del contexto, o sea, en el escenario en que se encuentre dentro del gráfico. Y pueden ser DOJI de continuidad o DOJI de reversión. Tenemos un DOJI cambio de tendencia. Entonces, cuando aparece al final de un movimiento, en este caso alcista, esa DOJI hace una reversión y pasa de ser alcista a bajita. Hay un cambio de tendencia. Se opera en una tendencia saludable, no se opera en tendencia fuerte. Y cuando operamos al final de un movimiento, operamos en una tendencia saludable y no en tendencia fuerte. DOJI y patrón de continuidad de tendencia. También se da en el inicio de un nuevo impulso. Entonces, tenemos movimiento alcista. Termina el retroceso y comienza un nuevo impulso, ¿no? Entonces, patrón de continuidad de tendencia. También tenemos que tener en cuenta dónde operar y dónde vamos a operar las velas DOJI. Las velas DOJI solo las vamos a operar picos en tendencia. Si operan una tendencia saludable, no se operan tendencia fuerte. Si vamos a operar una reversión, no operar velas DOJI en rango. Esto es un error que muchos cometen y luego cometiendo a diario en el canal de Telegram. Para aquellos que son nuevos, pidiendo por primera vez un vídeo, les comento que en la descripción del vídeo o en el comentario fijado, le dejaré un link que lo llevará a un canal de Telegram, en el cual compartimos operativa relacionada con esta hermosa técnica llamada EMIR. EMIR, que significa mecha de rechazo. El único canal en YouTube dedicado a operar 100% las mechas y los rechazos en las opciones binarias. Siguiendo, tenemos requisitos para operar una vela DOJI de continuidad. Por eso, el primer requisito que vamos a tener es que sea un movimiento fuerte y que un nivel esté lejos para poder operar y que el precio no sea interrumpido por ese nivel y el precio se nos pueda devolver. Entonces, intrusiones. Debe haber un nivel fuerte lejos y que no ha llegado a su objetivo todavía, le falta por recorrer, por lo que el precio todavía no está listo para retroceder. Como el precio no aparece una DOJI, aquí el movimiento del cita, todavía tiene espacio para recorrer, porque no tiene obstáculos. Ese nivel objetivo es la resistencia. Lo mismo que sería, aquí tenemos un soporte, la vela DOJI aparece aquí, todavía tiene espacio para llegar a su nivel objetivo. Entonces, aunque el DOJI no representa que el precio está perdiendo fuerza, no podemos hacer una reducción, porque el precio no tiene el apoyo de los vendedores en su nivel, en este caso de la resistencia, y en este caso el apoyo de los compradores en el nivel de soporte. Entonces, lo que hará el DOJI es hacer ver las seguidas de continuidad hasta llegar al nivel. Debo ver un movimiento fuerte entre dos niveles. El DOJI aparece cuando hay dos niveles, el precio se encuentra entre medio de los niveles. Por eso es que el precio siempre es atraído por los niveles, no se dice que los niveles son imanes al precio. Y tenemos cómo operar una vela DOJI de continuidad. El principal requisito para operar una vela DOJI es tomar un excelente punto de entrada. Tenemos un ejemplo de práctica, donde operamos en un excelente punto de entrada, lo tomamos en la mecha. Operamos a favor de la tendencia de lo que está haciendo el precio en su momento. Entonces tenemos tendencia al cita. Velas y el cita anterior, y también al cito operamos a la alza. Esperamos que la vela cuando inicie de un pequeño retroceso a la baja, y luego da un fuerte rechazo a la alza. Y a lo que es con viejo en este canal, sabemos cómo operamos las entradas. Nosotros siempre operamos esperando un retroceso del precio. La vela inicia bajita, rechaza con fuerza, subo de baja despacio por segunda vez, hay operado a la alza. Siempre operamos tratando de operar en los retrocesos, o sea, en las mechas. Algunas veces cuando la tendencia es muy fuerte, la vela no va a dar rechazo, pero ya depende de cada trailer si operamos al inicio de vela. Muchas veces la vela, tenemos un movimiento donde tenemos velas continuas, el precio posiblemente va a iniciar y automáticamente hace que se va a la alza. La decisión si operamos a cierre de vela, o operamos con retroceso. Ya depende de cada trailer si toma a consideración, o arriesgarse a entrar en un tipo de pérdida de ese estilo. Ahora, ¿cuándo se opera? ¿Cuándo no se opera una vela hoy? Cuando la vela nace sin retroceso, o sea, que no nos da punto de entrada, o sea, un retroceso para entrar a la mecha, que lo que estaba comentando anteriormente, entonces, tenemos una vela doy, la vela anterior no dio retroceso en mecha, como lo vimos en la entrada anterior, que hay decisión de cada trailer si opera o no a cierre de vela. Yo en lo personal no lo hago porque se puede devolver el precio, y no deja por fuera. Ahora, ¿cuándo no se opera una vela doy? No ingresamos si la vela doy, y en este caso que es un movimiento alcista, lo mismo aplicaría para un movimiento bajista. Si la vela inicia la alza, rechaza fuerzas abajo, porque estaríamos entrando en contra de la tendencia, podríamos tener más siendo una vela bajista, entonces aquí no operamos. Entonces, si mi vela inicia de color contrario, o sea, inicia el mismo color al que vamos a operar, y ahí no ingresaríamos. En continuidad de cita, si mi vela inicia, alcista, rechaza hacia abajo, y ahí no operamos, porque estaríamos entrando en contra de la dirección del precio. Y esto lo sabe mucho, pero traeré que operamos, este tipo de entrada, y que ya son viejos, viendo los videos de este canal. Ahora, el requisito para operar una vela, DOI en reversión. Siempre se va a operar en un nivel de soporte o resistencia. Siempre coopere en una DOI, nunca lo opere en medio de dos niveles. Siempre opera en un nivel de soporte y resistencia. El precio debe llegar a nivel, debe llegar débil, perdón, a un nivel fuerte. Tenemos resistencia, tenemos soporte. Resistencia fuerte, soporte fuerte. Ya que aquí el DOI nos va a indicar que el precio está débil, pero está en un nivel, está débil en un nivel y no débil antes de llegar a un nivel. La vela DOI debe romper con mecha la apertura de la vela anterior. Observamos que la mecha de la vela DOI está por debajo de la apertura de la vela alcista de la última vela del retroceso. Lo mismo ocurre aquí. Tenemos que la vela DOI nos rompió la apertura de la vela anterior. Esto es algo que no tienen en cuenta en los libros ni nada. Entonces fue cuando tuve la brillante idea. Esto es experiencia propia. Recuerden que somos el único canal encargado de operar los rechazos y ya mi experiencia me lo dice. Ahora, miraremos cómo operar una vela DOI de reversión. Esperamos que la vela salga a la mitad de la mecha o en su extremo. Si yo rechazo a la baja tenemos de las cuatro R el precio tenemos respeto y rechazo. Para aquellos que no saben que respeto y rechazo les dejaré en la digresión un video relacionado con las cuatro R. Repeto y rechazo retroceso rompimiento y reteto que serían las cuatro R el total. Lo que nos indica es que los niveles de los vendedores se encuentran activos. No solo están activos en el DOI que fue aquí porque la de la tribuna cerrando por debajo el nivel sino también en la mecha o de perdón en la vela que vamos a ingresar. Entonces observaríamos algo como al siguiente. La vela inicia despacio rechaza con fuerza la baja sube por segunda vez sea al 50% en la mecha o sería en su punta de mecha y ahí ingresaríamos nuestra operativa a la baja. Siempre tomando la entrada lo posible en el retroceso. Toda esa zona toda esta zona es una zona de vendedores. Este es una zona de vendedores. Debemos tomar un buen punto de entrada porque algunas veces suele salir otra vez la doy y ingresamos en el segundo rechazo como les decía. Entonces toda esta zona es zona de vendedores. ¿Qué es lo que se llama? Ahora después de una vela doy como les comentaba anteriormente puede venir una vez otra vela doy entonces muchas veces aquí suele venir otra vela doy y quedamos atrapados aquí. Aquí puede ser al final de un movimiento ya sabemos que regreso o aquí también puede ocurrir sabiendo que llegamos entre dos niveles que sería entonces en continuidad entonces aquí puede salir en reversión aquí puede salir en continuidad una vela doy por eso es importante tomar un excelente punto de entrada por el control anteriormente es importante tenerlo en cuenta. Ahora requisito para operar una vela doy de continuidad después de una vela de reversión. En este escenario debemos esperar una vela de confirmación que rompa el mazo o sea la mecha de la vela doy para entonces entrar en la operación esto se explica mejor en la clase número 61 velas de no relleno en la descripción y en el comentario fijado le dejaré el link de respectiva clase yo les comentaba que si tengo unas velas que no rellenaban o sea que no rompían con el cuerpo la mecha de la vela doy entonces en este caso o una vela que tuviera mecha entonces en este caso debía haber una vela que rellenara y cerrara por arriba de la mecha de la vela anterior esta vela no lo hizo entonces esa una vela doy que llamaba vela de no relleno porque no lo hizo entonces que hacemos nosotros esperaríamos una vela de confirmación que rellenara cerrará por arriba de la punta de la mecha de la vela doy para nosotros buscar movimiento alcista es lo que haríamos nosotros para operar hacia la alza buscando la continuidad del movimiento y pariaremos que la vela interactuará con la punta de la mecha de la vela doy y no iríamos hacia la alza entonces tenemos movimiento bajista soporte cambia de dirección sale una vela con cuerpo y mella en ambos lados con buen cuerpo sale una vela doy y no ingresamos sobre la vela después de la vela doy necesitaremos una vela de confirmación que cierre por arriba de la mecha de la vela doy para nosotros operar continuidad al cita es importante que sepamos esto por eso le aconsejo que vean la clase 61 por eso es importante ver todos los vídeos porque van relacionados y vamos haciendo mejores confirmaciones al momento de hacer nuestras operativas ahora porque tiene que ver con los tamaños de las mechas o simetría entre mechas buscamos doy que tengan equilibrio entre las mechas del mismo grande o de singular tamaño que podemos ver que aquí operamos hacia la baja y entonces no tenemos en cuenta el color del cuerpo de la vela doy sino la dirección de la tendencia entonces tenemos un movimiento principal bajita tenemos o aquí un rango un micro rango de alguna vela tenemos que la vela esta vela roja con la verde anterior tienen similar tamaño en la mecha superior y operamos hacia la baja porque el movimiento principal es bajita no operamos al alza sino a la baja porque el movimiento desde aquí hasta que se ha ido moviendo hacia la baja entonces operaríamos a la baja aquello que han hecho comentarían conmigo saben algo que se llama sumatoria o vela o dominancia hay más velas de color rojo que de verde por eso significa que hay más dominancia de los vendedores esta información vale millones bueno chicos no siendo más todo lo que tenía que para comentar el día de hoy de esta clase mucha gente cae en los doji espero que con esta clase aprendan a evitar todos esos errores que comentían anteriormente para que yo quiera ser nuevo en este canal tengo una lista de reproducción de más de 90 vídeos relacionados con esta hermosa técnica llamada emir también tengo una mentoría personalizada si quieres acelerar tu proceso como traje y evitar sufrir tanto perdiendo tiempo y dinero evitar frustraciones futuras ¿no? ya ves viví esas son ofertas por tratar de ser autodidacti muchas veces necesitamos el acompañamiento de alguien que ya recorrió el camino entonces para aquellos interesados en la mentoría me pueden inscribir al privado bueno chicos no siendo más chau chau